como están amigos de youtube nuevamente con todos ustedes aquí en su canal mi nombre es edilberto mejía bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el presente vídeo tutorial te voy a enseñar para que tú puedas consolidar una lista de datos por ejemplo aquí tengo datos 1 datos 2 datos 3 y lo vamos a consolidar en uno solo por ello creamos la hoja que lo podemos llamar el nombre consolidar o cualquier otro nombre puedo dejarlo aquí al inicio o al final no hay ningún problema y lo que hacemos es lo siguiente nos ubicamos en la hoja en blanco en cualquiera de las celdas y lo siguiente nos vamos a datos y aquí tenemos consolidar hacemos clic allí tenemos diferentes funciones para consolidar suma recuento promedio en esta oportunidad voy a utilizar la opción suma y la referencia la referencia viene a ser cada uno de los datos aquí en este botón elegimos los datos 1 agregamos borramos esta parte elegimos y así podemos elegir una gran cantidad de datos agregamos y ahí tenemos datos 1 datos 2 datos 3 lo siguiente es usar los rótulos para fila superior para columna o la opción crear vínculos con datos de origen vamos a probar primero estas dos fila superior y columna izquierda automáticamente regresa a la hoja en blanco vamos a aceptar y como puedes ver ya lo tenemos lo siguiente es aplicar el mismo formato vamos aquí y como puedes ver ya tenemos el total acumulado lo podemos comprobar elegimos datos 1 datos 2 datos 3 en la parte final realizamos una suma y ahora en la hoja consolidada y ahora en la hoja consolidado voy a copiar el mismo formato realizamos la suma y debajo lo que corresponde a la suma de cada uno de los datos para realizar la comprobación datos 1 datos 2 y finalmente datos número 3 bien como puedes visualizar la suma que hemos realizado con el consolidado da igual a la suma tradicional que hacemos sumando datos 1 datos 2 y datos 3 bien ahora te voy a mostrar cómo quedan los datos utilizando o marcando la siguiente casilla vamos a realizarlo aquí en esta parte nuevamente vamos a datos consolidar ya lo tenemos aquí datos 1 datos 2 datos 3 y lo siguiente que vamos a hacer es marcar fila superior columna izquierda y la opción crear vínculos con datos de origen vamos a aceptar aquí lo tenemos bien como puedes apreciar ya tenemos nuestra tabla con los datos consolidados si presionamos aquí en este botón nos sale aquí debajo el nombre del archivo lo cual podemos hacer lo siguiente seleccionamos la columna C y le ponemos el texto del mismo color de fondo y tenemos los datos de enero datos de febrero datos de marzo y así de todos los meses aquí en la parte superior presionamos el número 2 y como puedes ver automáticamente se desliza lo que contiene cada uno de los meses bien como siempre tutoriales simples y sencillo para todos ustedes no olviden suscribirse activar la campanita dejar sus comentarios y compartir los vídeos que pronto estaremos con mucho más para todos ustedes entonces es Gracias.